Ruth, ¿en qué esquina, en qué barrio naciste? ¿En qué barrio nací? En Tandil, Montevideo y Colón. Montevideo y Colón. Bueno, entre el centro y la estación. Sí, por ahí hay destino, ¿no? Siempre volviendo, siempre llegando. Mirá vos, qué metáfora. Y, ¿cómo recordás tu infancia? ¿Ahí en Colón? Me imagino que la Plaza de Uriburro habrá sido algún escenario de juegos o no. Es de esa época no recuerdo tantas cosas, porque me fui a los 5 o 6 años a Ugarte, o sea, atrás de la... por Villa Italia, ¿viste? Sí, sí, en Guadalúrgica, por allá. Y recuerdo mucho de esa época. ¿Y ahí qué te acordás? Jugar. Los juegos, los juegos, el ballillo, los amigos, correr, eso. ¿Tenías hermanos? Un hermano que vino 9 años después. Ah, o sea que vos la mayor. Sí. Con toda la carga que implica ser la hija mayor. Sí. Pero, no sé, esos años eran realmente años de juego para mí. Bueno, iba a la escuela, por supuesto, estudiaba piano, pero... Lo que más recuerdo es... Mamá, ¿a qué se dedicaba? No, mamá era mamá de casa. Mamá de casa, que le mandamos un beso, ¿cómo se llama? Elba. Elba le mandamos un beso que está... Seguramente está metando. Mirándonos, obviamente. Y papá, ¿qué hacía? Metalúrgico. Ajá. ¿Metalúrgico de Metalúrgica Tandil? Primero sí, después tuvo su propia empresa. Mirá vos. Ahí mismo, en Ugarte. Qué bueno. Y vos decís que recordás mucho los juegos de la infancia, los amigos de la infancia. ¿A qué jugaban? Afuera. ¿Afora? De correr. De correr. De correr. De el baldío y el terreno y correr, no sé. Supongo que la escondida, todas esas cosas, que se juega a la mancha y todas esas cosas, pero... ¿Y en qué momento empezaste a estudiar música? Muy chica. Mi mamá me cuenta que yo empezaba... Que tenía ganas de estudiar piano muy chica. Tres, cuatro años ya pedía. Pero había piano en la familia, no importa. Una tía que enseñaba piano porque veía yo una vez por año. No sé, porque creo que en mi caso tiene mucho que ver también ir a la iglesia, al templo, porque soy de educación protestante y se cantaba mucho y había mucha música. ¿Cantabas con el órgano ese? Claro. Claro, claro. ¿Y te acordás los cánticos? ¿Viste? Por supuesto que me lo me van a encantar porque no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, ni a después de ver tu... Pero ahí después vemos. Pero viste que uno se encuentra por ahí con los hermanos y en una charla sale, en esos cantos. No, sí, sí, sí. Claro. No en la tele. Claro puede ser que canto en la tele, no. Se termina mi carrera. Claro. Y seguramente eso fue lo que te indujo a estudiar. Sí, puede ser, puede ser. ¿Y a qué edad? Muchos años de coro también, canté muchos años en la Cantoría del Buen Pastor, 10 años. Y eso fue también muy... me marcó mucho también. La vocación vino a los 16, 17, de querer ser música. ¿A qué escuelas fuiste acá en Tandil? Primero a la 1 y después a Normal. Ajá. ¿Te acordás de compañeros de esas escuelas? Sí, me veo con todos los que... pues todos no, pero un buen grupo de los que regresaron conmigo en el 77. Normal 77. ¿Y música estudiaste acá en Tandil? Sí, hasta que me fui, hasta los 18. ¿A dónde? Me fui a La Plata. ¿A dónde estudiaste acá? No, tú primero a dónde estudiaste acá. Estuve muchos años con una profesora particular de piano y como no tenía piano iba seis veces por semana. O sea que... ¿Nombrá a esa profesora, por favor? ¿Seis veces? Ah, no importa, no importa. ¿Seis veces iba? Sí, sí, no había piano en mi casa. Ah. Entonces iba a estudiar. Después la segunda profesora fue la señora de Bloto. Sí, claro. Claro, eso fue cuando me mudé acá a Maipú y San Lorenzo. ¿Estela Bloto? Estela fue compañera mía. No, 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 no. No me acuerdo el nombre, era para mí la señora de Bloto. Claro. El nombre era la primera, no me acuerdo. No importa. Y después fuiste a La Plata a estudiar. ¿Ahí a dónde? A la universidad. Bellas Artes, sí. Bellas Artes. Un año ahí. ¿Y solo instrumento? No, ahí ya fue. ¿Coneuta? No, no, ahí ya, bueno, en la época existía el curso de ingreso. Ahí estuve en el curso de ingreso un año y después Buenos Aires, en la UCA, un año y París. Y París. Y lo dice así como París, Tandil, La Plata, París. Sí, París. No, Buenos Aires. Tandil, La Plata, Buenos Aires, París. Y contame cómo te fuiste abriendo camino en el mundo de la música, cuáles fueron tus primeros trabajos y cuándo pudiste empezar a vivir de la música. Si se tiene en cuenta la enseñanza, creo que siempre viví de la música. Creo que, hecho, no me hubiera habido un paréntesis de tres meses en que fui empleada de comercio y nada más. ¿Y qué vendías ahí? ¿Qué vendías? Pienso que era la ensería, sí. Era para pagarme pasaje para irme a Francia. Así que trabajé tres meses para pagarme. ¿Y cuáles fueron tus trabajos relacionados con la música? No sé si en La Plata, en Buenos Aires. No, empecé más que todo en París. Mientras estaba en La Plata, en Buenos Aires, mis padres me mantenían. Dar clases, dar clases en piano. ¿Cómo surge esto de ir a París? Porque, a ver, estudiantes de música hay un montón, que estudian piano hay un montón, que tienen capacidad. Pero, ¿cómo llega ese llamado o esa posibilidad de ir nada más ni a nada menos que a París? Una de las cunas musicales. Sí, hay muchas. Primero que los años estos, te estoy hablando de 79, 80, todo lo que sea educación artística no estaba muy favorizado por la situación política y cultural del país. Hasta era mal visto y perseguido. Sí, sí. No sé si llegó, bueno, era una época en que se cerraban facultades, todo lo que fuera antropología, psicología, etcétera. No era un mejor momento para tener una educación artística. Pero el factor, creo, principal fue que yo ya estaba en pareja y con el que fue mi marido, con el que nos casamos, con el que vivo todavía, es compositor platense, y nos queríamos ir los dos, estábamos estudiando juntos y ¿por qué París? Porque Luis, Luis Naunce, yo no era mi marido, tenía muchas ganas de estudiar música electroacústica y París es un centro, sigue siendo un centro importantísimo y eso fue lo que nos motivó para ir a París. Electroacústica en ese momento era todo algo que no se conocía. No, se conocía muy poco, sí, sí, sí. Y París era el centro. La MECA. Sí, el lugar donde se creó, donde se inventó, entonces fue la decisión. ¿Y ahí qué hiciste vos en París? ¿Llegaste a París y ya tenía un lugar donde parar? ¿Cómo estaba presentado eso? Dos jóvenes que... ¿De qué edad? ¿De qué edad es muy chico? Sí, Luis 19, yo 21. Ah, ¿y qué decías? Me casé con un menor. Ah, me casé con un menor. Claro. Que en esa época no era común. Ruth, y llegaste a París, París a los pies de dos argentinos muy jóvenes, ¿se estaban comiendo el mundo? Sí, era todo fácil en esa época. Para nosotros, con la energía de los 20 años, el entusiasmo, todo te parece fácil. ¿Y hablaban francés o no? No, no, no. No, llegamos a la ciudad universitaria, a la casa argentina, donde teníamos una habitación y con los regalos que nos había hecho nuestra familia, de dinero, por el casamiento, pudimos vivir tres meses... ¿Se casaron? Claro, claro, nos casamos antes de ir. Y pudimos vivir tres meses y estudiar tres meses en la llanza francesa porque era una prioridad y hablar bien el idioma. Y después de esos tres primeros meses... Empezó el año escolar porque empezó el año escolar porque empezó el año escolar porque empezó en septiembre y ya ahí conseguimos trabajo de alumnos particulares, de piano, y un año más en la casa argentina, en la ciudad universitaria, y después han creado un departamento. Bueno, eran años más fáciles que ahora, mucho más fáciles. Vamos a hacer la pausa, después vamos a preguntar a ver si ha indagado también por otros instrumentos y cómo llega a ser directora de orquesta. Bueno, vamos a charlar con Ruth. Ruth, mirá, han llegado algunos mensajes. Muchos cariños, tus compañeros, normal 77, dicen para Ruth. Así que estar mirando o escuchando. Ah, sí, sí, sí. Van a tener que aprovechar que está Ruth acá para reunirse. Y es probable, ¿hasta cuándo te quedas, Ruth? Hasta el domingo a la mañana. Ah, queda poquito. Sí, sí, sí. Pero ya lo saben, ya lo saben. No hay excusa. Así que no hay excusa, muchachos. Chicos y chicas, apúrense. Seguimos con esta tandilense que ha triunfado nada más ni nada menos que en París, Ruth Geneire. Y le preguntaba si conocía a este tandilense, un gran músico. Estamos hablando de José Araujo, que su mamá es mi amiga. Y entonces por eso conozco que se fue a estudiar a París, con el violonchelo. Bueno, toda una familia de grandes músicos. Sí, sí, sí. Lo conozco a José. Lo conocí cuando él llegó allá. Me contactó porque necesitaba un profesor para pasar el examen de solfeo, que es muy particular, muy estricto, pero es distinta la enseñanza en francés. Ah, ¿por qué? Es mucho más estricta, mucho más técnica, mucho más específica en ciertas cosas. Es muy difícil para nosotros cuando venimos de acá. Hay que adaptarse. Entonces él me había contactado, no sé a través de quién, y yo le conseguí un profesor y entró y salió también muy bien. Y ahora está acá. Ahora está en la Arquesta Nacional. Sí, sí, sí. Es el primer violonchelo. Sí, el primer violonchelo le va muy, muy bien, una gran carrera. Sí, toca muy, muy bien. Ruth, ¿y cómo te hiciste camino en Francia, bueno, desde tu llegada, muy joven, hasta hoy, que dirigís orquestas? Es una larga historia. Tenemos un ratito. No, 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 la prioridad en un principio era estudiar. Mi vocación de directora de Arquesta llegó 19 años más o menos, 19, 20 años. ¿Por qué? 19 años después que llegaste. No, 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 a mí 19 años. Ah, claro. Antes de irme, antes de irme. Todo joven, todo joven. Qué bárbaro. Antes de irme a Francia llegó esta vocación. ¿Por qué? No sé, me fascinaba también el órgano, el instrumento. Ajá. Pienso que él atrapa el sonido, la capacidad de hacer mucho sonido, de hacer sonar. Y el órgano tiene esta particularidad. Mucho más que el piano. Mucho más que el piano. Además, simplemente apoyando la mano, si tenés todo abierto, podés tener una cantidad de sonido que es descommodo. Siempre me atrajo eso. Bueno, eso lo has tomado acá en el hermosísimo órgano que hay en Tandil, ¿no? Seguramente. Y la dirección tiene eso, el hecho de tener un instrumento que puede ser tan sonoro y al mismo tiempo tan sutil, donde podés hacer tantas cosas. ¿Y cuáles son tus autores preferidos? ¿Qué compositores te decís? Me encanta. No tengo tantos, no es una historia de un compositor. Obras. ¿O qué estilos? Siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX y siglo XX. Es lo que más me atrae. Y vos hablás de obras. Nombrame dos o tres obras que sean, para vos, a ver, dirigirlas, un verdadero placer. Sería un verdadero placer, porque no he llegado. No importa, pero primero... La consagración de la plenavera, por ejemplo, es una obra que me parece absolutamente descomuna. Que es la obra más importante del siglo XX. Ah, ¿sí? Sí, en relación a los años en que fue compuesta y todo lo que propone, ¿no? ¿Qué dirigís ahora? ¿Qué estás dirigiendo? Ahora, bueno, en estos días nada. No, no, en estos días nada. Pero te pregunto para los que desconocemos esto. A vos te contratan, vos formás la propia orquesta. Contanos desde cero cómo es el trabajo de una directora de orquestas. Y las dos cosas. Por ejemplo, lo que acabo de hacer en el Colón, me contrataron. Hace más de un año me encuentro con la persona responsable de la programación del centro de experimentación, Miguel Galperín, que me dice, tengo el proyecto de hacer esta obra, ¿te interesa? Esta obra es la traición oral de Cagel. Para hacerlo en el centro de experimentación. Claro. ¿Te interesa hacerlo? Nada. Bueno, por supuesto dije que sí. Y eso fue lo que acabo de hacer, lo que hice la semana pasada. En Francia, siempre a partir de la revolución, digo, todo más adelantado, la parte de la mujer. Pero cuando volviste a la Argentina, no hay muchas directoras mujeres que estén al frente de una orquesta, sobre todo cuando los músicos, la mayoría, son hombres. ¿Cómo fue esto de plantarte delante de tantos músicos, imponer tu estilo, tu impronta? Depende de las orquestas. Tengo experiencias muy lindas y tengo una experiencia muy desagradable, que no me gustaría innovar. La desagradable fue en la Argentina. Sí, sí, está hablando de Argentina, sí. Porque, digo, en París es más común o hasta... No sé, es común, pero está más aceptado. Sí, está más aceptado y por ahí hay menos también a censura o no sé, la gente por ahí se anima menos a decir cosas. Y es cierto que con los años que pasan es mucho más fácil para mí. Cuando tenía 30 era mucho más difícil que ahora. Claro. Pero también con la experiencia y la edad, así que las cosas sean más fáciles. ¿En qué escenarios has dirigido de esos que te ponen orgullosa? Lo que me pone orgullosa no es forzosamente un escenario, sino el hecho de haber respondido plenamente a la exigencia de la obra. Ajá. ¿Me explico? Sí, sí, claramente. Para mí es una responsabilidad de hacer al compositor y a los músicos que tengo enfrente también. El hecho de estar plenamente en mis capacidades. ¿Y sos de respetar al compositor? ¿En lo que está escrito? En lo que está escrito y en el cómo, sí. Sí, sí. O sea, sos muy escrita, digo, porque hay directores que hacen sus propios arreglos, que vos decís, bueno, ¿qué diría el compositor de esto, no? Bueno, sí, seguramente porque yo con un compositor desde hace tanto tiempo. Pienso que hay mi influencia, pero no. ¿Y has dirigido obras de él? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Y sos así, este, como evaluativa de decir, mmm, esta parte no sé si me gusta tanto o no. ¿Vos aceptás la obra? No, no. No, no soy evaluativa con el... desde el momento que acepto, acepto. O no te llega. O me comprometo. ¿Y te ha pasado que él ha, bueno, no sé, ha compuesto una obra y una cosa, me imagino, es lo que uno, el compositor imagina en cómo quedará en una orquesta, pero acá casi puede verlo, no digo rápido, pero puede verlo en una orquesta que vos dirigís y qué se da después, por ejemplo, de la primera vez que él escucha su obra dirigida por su esposa. Lo que pasa es que Luis ya tiene muchos años de experiencia, entonces cuando él escribe ya sabe lo que suena. Lo que puede pasar, por ejemplo, cuando vuelvo a Francia y tengo que dirigir obras de alumnos de composición del Conservatorio Nacional. O sea, son chicos que están segundo o tercer año. Están todavía en ese periodo de experimentación, de probar. A mí ese trabajo me gusta mucho decirles, esta idea está mejor, pero si se escribe así, por ahí suena mejor o funciona más rápido, etc. En el caso de Luis, con todos los años que tiene de experiencia, cuando él escribe sabe lo que va a sonar, entonces no va a estar sorprendido. Y creo que tenemos suficiente confianza y respeto el uno por el otro para no meternos en... Para que él me diga, no, no, esto hace lo ha sido, para que yo le diga, no, esto escribe lo ha sido. Pero tampoco soy su directora exclusiva. Ah, no, 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 para nada, para nada, para nada, no, no, me parece muy... Por la salud mental del matrimonio también. Exactamente, sí, creo que nuestro ritmo es una vez por año. Claro, está bien. No, no, cada uno tiene su propia carrera, por supuesto, no tenemos contrato de dedicación exclusiva. ¿Y en Europa sos de andar por Europa por tu trabajo o muy centrada en Francia? Ha trabajado en Suiza, Noruega, España, a veces, sí, también es una cuestión de encuentros, de propuestas, de interés... Lugares que son, que saben mucho de la música, de la música, de las grandes épocas. A mí me, para mí es un mundo tan apasionante y tan desconocido que por ahí hasta me cuesta formular algunas preguntas. Pero yo admiro, por ejemplo, de las orquestas, la diferencia, para vos va a ser seguramente una pavada lo que voy a decir, pero la diferencia que tiene una orquesta con amplificación y una orquesta escuchada en una sala para ser escuchada. Bueno, acá tenemos el Colón que ahora, por una encuesta, no sé, músicos han determinado que es la primera, no sé si te llegó esa novedad, que hasta los mismos responsables del Colón se sorprendieron. ¿No? ¿Cuán diferente es escuchar una orquesta sin amplificación? La música sinfónica está concebida sin amplificación. Sí, claro. Es totalmente distinto. Se puede amplificar bien, ahora técnicamente todo se puede hacer, pero para mí está previsto no al aire libre, en un lugar cerrado y con una buena acústica, una acústica para el Colón es estupenda, o acústica, etcétera. Ruth, un director cuando va a presentar una obra, sobre todo las grandes obras, ¿cuánto tiempo te lleva a vos, como directora, antes de presentarte ante la orquesta, que cada uno estudia su partitura, cuánto te lleva a desmenuzar esa obra con todas las partes, para decir, bueno, me presento como aquel director de teatro que tiene que estudiar toda la obra para saber dónde va la emoción, dónde va el ralentado, dónde va el presto pronto, todo. ¿Cuánto te lleva? Mucho. ¿Mucho cuánto? ¿La escuchás, la desglosás? ¿Cómo hacés? No, no, no escucho nunca. ¿No la escuchás? La lees. No escucho nunca hasta no tener mi propia idea de la obra. Porque la primera escucha te influencia tanto que después no la podés dejar de escuchar. Nunca escucho. Una vez que tengo mi propia idea de la obra, ¿cuánto? No sé, esta que acabo de dirigir ahora, 150 horas o 100 horas, no sé, muchas, muchas. Claro, porque leer, vamos a decir a gente, es leer la partitura, vos ya tenés, vas leyendo... Los sonidos en la cabeza. Los sonidos en la cabeza. Sí, pero esto... Y de cada instrumento... Tenés que hacerte tu propia interpretación, o sea, una cosa es leer las cosas, es como si yo te leyera un poema así, todo así, aburridísimo, entonces eso no es una interpretación. Eso, leer las notas, sí va rápido, pero... Claro, pero después, ¿cómo la conjugás con todos los instrumentos? ¿Tenés esa capacidad de ir leyendo y escuchar en tu interior cómo va a sonar? Depende de la dificultad de la escritura, si son cosas muy complejas, ahí me agarro el piano y toco. Pero si no, lo puedo hacer así. Señores, vamos a seguir charlando en el próximo bloque, la verdad que es un placer. Yo que he estudiado música, digo, qué genio. Admiro a los directores de orquesta por la gran capacidad. Nada, por esto que estamos charlando, de tener en la cabeza mucho más de lo que es ir a escuchar una orquesta sinfónica. Tener en la cabeza eso todo previamente, es una cosa que yo no logro, cosa que no lo logro entender. Es conjugar todos los sonidos de cada instrumento, de cada persona, de cada músico que está ahí, que además tenga carácter, que tenga estilo, que tenga buena sonoridad, que tenga el forte justo. Es un trabajo que la gente, no sé si la gente llega a darse cuenta. No, creo que no. No, no, es que se disfruta, pero todo lo que hay ahí atrás es cierto lo que dice Ceci. Estamos compartiendo una rica picada y un buen vino que hace que la temperatura sube un poquito y baja. Recién estaba en 11, ahora 10, 9, pero nosotros estamos divinos. Va bien, no, acá con esta rutina que nos trajo Ruth de su bodega. Qué buen chiste, tenés que seguir haciéndolo. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Está un poco repetido ya, ¿no? Yo no lo conocía y me causó gracia. Para nosotros nos vino muy bien. Claro, vamos a reiterarlo, ¿no? Trajo un rutini, entonces dice, como se llama Ruth, de la bodega de pa. Ahí está. Claro, el acento es importante. El acento de pa. Claro, totalmente. Más si bien, viste ese acento que se te ha pegado un poquito, el acento parisino. ¿Sí? El acento porteño, me parece. No, ellos te dirán, vos tenés un acento de Buenos Aires. Nosotros te decimos, mirá, acá ya percibimos ese acento de París. Y allí en París, no sé, digo, alguien que nos visita siempre como Jairo, pero allá se encuentran los músicos más populares, con músicos más de orquesta, compositores, o no, van por otro lado. En mi caso personal, van por el mismo lado porque mi hijo hace tango. Ah, qué lindo. ¿En serio? Sí. ¿Baila? No, toca violín. Toca violín. Dos hijos tenés. Dos hijos varones. Sí. Rodrigo de 27, Matías de 30. Y Matías, que estudia violín desde 6, 7 años, hizo todos los estudios clásicos, fue al Constellatorio Nacional, etc. Y se enganchó con el tango. Los dos parisinos. Los dos nacidos allá. Y cómo, mirá, qué loco. Qué loco, sí. Qué loco, nació allá, vivió allá y sin embargo le gusta el tango. Sí, vive de eso. Toca mucho, viaja mucho, tiene dos orquestas, dos grupos y vive de eso. ¿Y el tango es furor en Europa, como se dice? Sí, sí, tiene mucho público. Porque tiene un grupo de tango más bien tradicional y otro más contemporáneo. Y los dos funcionan bien. Así que él es el nexo entre los artistas. Claro, por eso vemos a mucha gente que está en ese... Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién se encuentra? Con gente que está en el mundo del tango allá. Ajá. Qué lindo. Le preguntábamos, porque ya vamos cerrando la picada, le preguntábamos en la pausa, y digo, ¿qué cosas no tenemos que dejar de decir o preguntarte? ¿Qué cosas te gustaría, digamos, que queden como mensaje? Es un mensaje particular para las mujeres o para las chicas que no duden en seguir su vocación. Si por casualidad la vocación de dirección o de ser directoras la llama, si tienen ganas, que no duden en hacerlo. No les voy a decir que es fácil, porque no es fácil. Claro. Pero la vocación no se puede negar. Cuando uno la tiene, hay que seguir adelante. En algún momento de la vida flora. En algún momento de la vida flora. Y si no lo haces, te traicionás a vos mismo y después, supongo que es muy difícil, ¿no? Que no duden en hacerlo, porque se puede. Se puede. Ese es el mensaje. Sí. Se puede. Claro, porque alguien que tiene la mirada de haber sido al exterior, y en esto que yo comentaba... Tan joven. En un lugar donde la mujer, bueno, ha tomado otro protagonismo, y nosotros, afortunadamente, estamos en eso, en eso de reivindicarnos, de hacer lo que nos gusta, como decía Ruth, y eso es importante, ¿no? Sí, fundamental. Ruth, muchísimas gracias por haberte molestado, gracias por el vino. Espero que te hayas sentido cómoda, esperemos que te hayas sentido cómoda. Sí, sí, muchísimas gracias. Y le vamos a reiterar el beso a mamá, que nos está mirando. Bueno. Le mandamos un beso enorme, que nos mira siempre, pobre mamá. Eso es pobre, pobre señora, a ver, pero no importa, gracias. Ella estaba contenta que venía Ruth acá. Y no es para menos. Claro, ha recorrido grandes lugares, pero la ciudad es la ciudad. Claro, siempre vuelvo, siempre vuelvo. Tiene eso, muchas gracias Ruth. No, gracias a ustedes. Un verdadero placer, esta mujer, directora de orquestas, que nos representa nada más, nos representa en el exterior, Francia, como lugar, como foco. Como íntimo. Pero, claro, pero de ahí, por el mundo. Ruth Schereiner pasó aquí por la ciudad.